¡Que alguien me ayude! ¡Déjeme! ¡No hemos hecho nada! ¡Ahora ganó por ti! ¡Corre, Huye! ¡No puedes ayudar más! ¡Ahora ganó por ti! ¡Ahora ganó por ti! ¡Ahora ganó por ti! ¡Ahora ganó por ti! ¡Déjame! 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 ¡Ahora ganó por ti! ¡Atención! ¡Atención! ¡Intruso no identificado! ¡Confirme su estado civil como equipo de protección local inmediatamente! ¡Ahora ganó por ti! 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 Identificado. Confirme su estado civil con el equipo de protección local inmediatamente. ¡My goodness! Atención. Equipo de protección. Estado de evasión y progreso en esta comunidad. Respondan a Islen. Interroguen. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, shit! ¡Ahhh! ¡F***! ¡Ahhh! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Seguete! ¡¿A quién le importa?! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Esas sirenas son por ti, ¿no? Menos mal que nos viste. No eres el primero que llega aquí por... ¡Este es Freeman! Ha llegado el día del juicio final para la Alianza. Mira, nosotros vigilamos el ferrocarril subterráneo. Bueno, la estación principal está en la esquina. Te ayudarán a empezar con buen pie. De momento, deja que mi vortigaon te ponga un poco las pil... ¡Hecho! Ten cuidado, como nos vean. Estamos muertos. Si Protección Civil te pilla aquí, se armará la gorda en todo el ferrocarril. Servimos al mismo... ¡Atención! Intruso no identificado. Confirme su estado civil con el equipo de protección local inmediatamente. A todos los ciudadanos. La inactividad...